6 acciones para evitar la contaminación lumínica La contaminación lumínica es uno de los problemas más importantes en los entornos habitados por el ser humano, y nosotros podemos evitarlos con cambios de hábitos. Número 1. Orientar bien los puntos de iluminación. Un punto de luz bien orientado es aquel que dirige la luz únicamente a la superficie que se quiere iluminar el suelo, y muy especialmente en dirección vertical hacia el cielo. Número 2. Utilizar sensores de movimiento. Basta con instalar sensores de movimiento que se enciendan de forma acorde a las necesidades de cada situación. Número 3. Usar lámparas poco contaminantes. Optando por las lámparas más eficientes y menos contaminantes, se reduce la contaminación lumínica nocturna. Número 4. Iluminar solo lo imprescindible. Uno de los elementos más importantes a la hora de reducir la contaminación lumínica pasa por centrar los esfuerzos en iluminar puntos estratégicos. Número 5. Prohibir luces proyectadas al cielo. Los cañones de luz, láseres y otras luces proyectadas al cielo se tratan de un tipo de luz que genera una contaminación lumínica muy elevada. Número 6. Apagar las luces cuando no las estemos usando. El uso de bombillas LED es una manera magnífica de reducir el consumo energético, pero no se debe caer en el error de despilfarrar y además genera una contaminación lumínica. Número 7. Número 6. Gracias.